Damos comienzo al resumen de los momentos más destacados de la semana televisiva. El bendita te vio. Varios comunicadores de nuestro país se quejaron de la transmisión de TNU, ya que cortaron los minutos finales de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos para poner la cadena nacional. Bueno, lo más notorio fue que el gobierno colaboró en definitiva ayer para mostrar cuánta gente estaba mirando en Televisión Nacional, porque puso una cadena nacional antes de que terminara los festejos de los Juegos Olímpicos. No pudimos terminar de mostrar en Televisión Nacional el cierre de la transmisión, digamos, de la ceremonia, porque justo entró la cadena. Nos vamos a tener que despedir a 4 minutos de las 20 horas, producto de que somos notificados de una cadena de radio y televisión. ¿A quién se le ocurrió en el Estado? No, yo no entiendo. Empezar la conferencia de la cadena de televisión 5 minutos antes de que terminara la ceremonia. Y a más dedicado a la juventud. Pero son pelotudos, perdónenme que lo digas. Disculpamos también porque no podemos emitir la totalidad de la ceremonia a la que le quedan en este momento 5 minutos. Nuevamente te rendimos cuentas acerca de los avances. Es una buena manera de marcar cuánta gente insultó a que le cortaran la ceremonia final. No, no podés ser tan hijo de espumado. Se pudo ver después por internet. Yo lo vi en el cable. Ay, en el cable seguía, qué estúpido que soy. Claro, despidiendo, pasaba. Qué estúpido que soy. Me comí la cadena como un nabo. Qué mongólico que soy. Soy realmente tarado. En lo que me es personal, por suerte, terminaron los Juegos Olímpicos. Ya me tenían podre. ¿Cómo? Sí, me había acostumbrado a ver tanta exquisitez, tanta cosa linda, para caer después en la realidad. O sea, el fútbol uruguay. ¿Ah? ¿Usted me está hablando en serio que lo tenían podrido en los Juegos Olímpicos? Sabía que en algún momento esto se me iba a terminar. Pero entonces lo disfrutó. Sí. ¿Y por qué dice que lo tenían podrido? Pero, ¿y para qué tanta cosa linda, 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 y después volver a caer? No, no, no. Haga de cuenta que funcionó. No entiendo su razonamiento, perdónenme. Sí, aparte estaba podrido. ¡Ay! ¡Ay, pero qué locura! Como no podía ser de otra manera, el domingo pasado Luis Alberto Carballo nos estaba mirando cuando vio el descargo de Rodolfo Pereira contra su persona, por lo que al día siguiente tuvo algo con él. Tengo... No me olvido. No me olvido. ¡Ay! En algún momento del programa te voy a contestar. ¿Estás siendo delincuático? No, 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 él sabe. Él sabe. ¿Entendió o no me entendió? Es facilísimo, Carballo. Bueno, vas a Canal 10, le pedís a la producción de Punto Penal que te dé el día que invitaron a Magdalena y a Lescano, dos inservibles para mí, que no dicen absolutamente nada. Mirá, Rodolfo. Sabés que te quiero, te quiero, te... Sabés que te quiero mucho, te mando un beso grande. Mamarela. Está bien, está bien, está bien, está bien, yo sé. Ahora vi y vi que el bol le daba más arriba. No lograste nada. Ahora no has logrado nada. Sabés que te quiero, te quiero, te... Sabés que te quiero mucho, te mando un beso grande. Con amigos así, ¿a qué quiero enemigos? Damián Herrera le preguntó al jugador de básquet, Esteban Batista, qué opinión tiene sobre los periodistas que cubren este deporte. Y él demostró que además de hundir la pelota, también le encanta hundir a Wissan. ¿Vos qué pensás en cuanto a los periodistas que se dedican a hablar de básquet? Siempre hay alguno que se piensa que está por encima del bien y del mal. Y eso sí, eso ya me parece un poco payaso cuando se creen divos y cuando se piensa que pueden hablar de todos los temas de fútbol, el bailando. Todos los medios ponen el paredón al capitán a Batista. Está como el gran responsable de todo lo que está pasando. Aparentemente son algunos actos de inconducta que existieron por parte de Batista. En este preolímpico. En este preolímpico. En el caso del capitán de Uruguay Batista, fue horrible, fue paupérrimo. O sea, un rendimiento muy pobre, no levantaba las piernas. Si creen que son los mágicos, los periodistas, eso sí, me revientan un poco las pelotas. Nunca subieron en ningún lado, siempre tuvieron una gana chiquita. En particular, uno, que tengo más problemas yo, ¿no? ¿Quién es ese uno? Es Wissan. Wissan fue el que dijo que me iba a Wissan. A mí me parece un idioté porque yo no lo tuiteo, no mando un mensaje de dónde se va. A mí no me importa qué hace de su vida. Es todólogo porque sabe de todo. Hay algunos periodistas que aparte de opinar de todo, deciden qué tengo que hacer en mi tiempo libre o que no. Creo que siempre estuvo acá, ¿no? Laburando acá, nunca fue un deportista exitoso, nada. Te dije que no llegaba, ¿eh? Al final, vos tenés que decir, bueno, Nero, ¿y vos qué hiciste? O sea, ¿vos qué hacés por el deporte? ¿En qué basás tu éxito como para desmerecer a los demás, no? Ese, dale. Hace varios días, después de que Nacional perdiera 2 a 0 en el partido de ida contra Deportes y Quique, el pelado Peña ya tiraba el resultado para la revancha. Nacional necesita, necesitan y es necesario tener los delanteros que tienen. Este equipo de Quique, le hacemos cuatro goles. Cuatro, ya lo digo. Nacional le ganó 4 a 0 al Deportes y Quique, chileno. 1 a 0, Alexis Rolín, seis minutos de partido. Pase gol a Gonzalo, bueno, cierra mal también el arco. Llega el gol del chino Recova. Después, otra vez el chino. Se aviva, mete la pelota de gol y el 4 a 0 de vecino. Este equipo de Quique, le hacemos cuatro goles. Cuatro, ya lo digo. ¡Fruzco! La última publicidad de Inavi generó una fuerte polémica, porque supuestamente aparecía un sorzal enjaulado. Otra publicidad de Inavi generó polémica esta vez por la aparición de un sorzal. Ahora el gobierno quiere censurar una publicidad porque aparentemente viola la ley de protección a la fauna. No sale nada. ¿Qué es? Un sorzal. ¿Cómo agarré? El sorzal criollo. Al pertenecer a la fauna protegida, está prohibido desde 1935 en Uruguay cazar sorzales. Mantenerlos encerrados y trasladarlos. ¿Sabés lo que dijeron además los del comercial? Para peor. Que lo liberaron. El presidente de Inavi aseguró que el sorzal enjaulado fue liberado tras la filmación. Que lo habían hecho así nomás para esa toma y después lo habían liberado. Nadie les va a creer. Mi pajarito. Para todos los que nos quejamos de los empleados públicos que no trabajan, te das cuenta que acá hay un empleado público que observó el comercial, recurrió a las leyes e hizo la notificación. El ministerio se equivocó con el pájaro que estaba encerrado en la jaula. Porque es una pásula, no el pájaro que estaban diciendo. ¿No es un sorzal? No es un sorzal. ¿Qué puta? Una vez que un funcionario trabaja... ¿Para qué hablé? ¿Para qué mierda me metí? Les quiero contar que en estos momentos hay un funcionario del estado que está a punto de propinarse un tiro en sus genitales. Denebi fue a Buscadores a promocionar su última película, pero durante la entrevista no se aguantó y una vez más le tiró un palito a la televisión actual. ¿Vos podrías haber callado para pasarla mejor? Capaz. No sé si lo hubiera pasado mejor, pero sí podría haber callado y... Creo que hasta la gente que a veces se siente molesta con la... Vamos a verla claramente. Yo he hablado sobre la televisión privada, pestes. La televisión uruguaya no da trabajo al uruguayo. Le da a algunos. Creo que ellos mismos saben que yo tengo razón. Sucede simplemente que esto es todo un gran negocio y que económicamente conviene que Tinelli esté ganando y no que esté ganando un programa nacional. La verdadera contaminación que nosotros tenemos es la de la televisión argentina. No se vio bien. ¿Qué hace? No, no, no. No, sí, de nudo, sí, sí. Un baile, un baile así, por favor. No, no, no. Ay, no, guárdala. No me opongo a que vengan argentinos. Me opongo a que vengan argentinos barreta. Ya nos fuimos al tema de siempre. En la celebración por los 75 años de Kutza, la vicepresidenta del Correo Uruguayo pidió la palabra y después que se la dieron, no la largó más. Kutza cumplió 75 años. El acto tuvo un discurso inesperado que no terminaba más. Solange Moreira, vicepresidenta del Correo, hizo un discurso político que se fue extendiendo, provocando en la plantea risas, molestias y aplausos forzados para que terminara. Y permítanme. Ya termina. No, no, no. Intervención de Moreira se extendió unos 12 minutos, generando murmullos, aplausos para provocar la culminación hasta llegar al abucheo, cuando la funcionaria, resistiéndose a las exhortaciones del maestro de ceremonias para finalizar, continuaba sin percatarse de la incómoda situación. Y hablar y hablar y hablar horas y horas. Si se nos va, no quedemos en el discurso. Bueno. ¿Y cómo? ¿Un minuto? Sí. Un minuto. Están aburriendo a todos, déjate aburrirlos. Y déjeme destacarle que en particular... Nunca más en tu vida no hables más.